¡Adiós! ¡Adiós! Quiero gracias Señor por tenerme así Por la vida que me da ¡Te doy gracias Señor! ¡Señor gracias Señor! ¡Te doy gracias Señor por tenerme así! ¡Por la vida que me da! ¡Te doy gracias Señor! ¡Ajante no puedo! ¡Vivirá el Señor! ¡Me adoro Jesús! ¡Me despide que me da! ¡Te doy gracias Señor por tenerme así! ¡Ajante no puedo! ¡Vivirá el Señor! ¡Me adoro Jesús! ¡Me despide que me da! 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 ¡Señor! 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 Gracias, gracias, gracias Me canta el río, me canto con todo el corazón ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya!